Tomando en cuenta las nuevas disposiciones del gobierno del estado por esta alerta máxima de COVID-19, no sólo por el número de contagios, sino también por los decesos y ahora por el número de hospitalizaciones. Bueno, la arquidiócesis de Puebla dio a conocer que en un acto solidario los templos católicos también van a permanecer cerrados del 29 de diciembre, es decir, a partir de hoy y hasta el próximo 11 de enero. Pues esto es una información muy importante porque sabemos que en estos días las familias católicas pues acuden a los templos a dar gracias por el año que termina y también por el año que comienza. Sin embargo, pues este año y por la situación que estamos viviendo, esto no podrá ser así. Las misas sí habrá, pero a puerta cerrada y los horarios se podrán consultar en las diferentes plataformas del arquidiócesis de Puebla.